Con la presencia de la Ministra de Minería, Aurora Williams, y el Intendente Pablo Silva Amaya, se conmemoró en la región de O'Higgins el Día Nacional del Minero, jornada en la cual se desplegaron significativos actos para celebrar a todas las personas que trabajan en este importante rubro. La conmemoración comenzó con una misa oficiada por el Obispo de Rancagua, Monseñor Goich, en la Catedral de la Capital Regional, instancia en la cual se recordó al patrono de los mineros, a Lorenzo, quien tenía a su cargo custodiar los tesoros de la Iglesia Católica. Agosto se marca como el mes de la minería, esto se debe a su santo patrono, con una fiesta que se realiza en el norte de Chile, en el poblado de Tarapacá, y la verdad que este es un día para saludar a todos los trabajadores de la minería, tanto de la gran minería, la mediana como la pequeña minería, un día en que naturalmente nos llama a la reflexión, primero en temas de seguridad, pero además en lo que significa la minería para nuestro país. Así que estamos conmemorando acá en Rancagua, lo hicimos con una misa al iniciar el día. Posteriormente la Sociedad Nacional de Minería realizó un almuerzo en el Club de Campos Los Lirios de Requínoa, lugar en el que se homenageó a dos mujeres del norte del país destacadas en pequeña y mediana minería. Nosotros quedamos contentos con la visita de la ministra de minería y que la Tsunami haya escogido la región de O'Higgins para celebrar el Día del Minero, tan importante para la región, la minería es un pila fundamental de esta región, es síntoma de desarrollo, de buena convivencia, por lo tanto nosotros quedamos felices con esta actividad. La celebración culminó en el Salón O'Higgins de la Intendencia Regional durante una ceremonia encabezada por el Subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. En este acto se dio cierre al programa piloto Mentorías, ejecutado por el Ministerio de Minería en la región de O'Higgins. En esta iniciativa participaron 12 alumnas de 5 liceos técnicos de la región, quienes pudieron conocer el mundo de la minería, apoyadas por mentoras jefas de áreas de división del Teniente de Codelco y Minera Valle Central. Hoy día tenemos en la minería nacional una tasa de mujeres trabajando en el sector de 8,2% y claramente insuficiente, por lo tanto lo que pretendemos es poder subir esta participación a un porcentaje de 10% dentro de los próximos dos años, digamos, para 2018. Para nosotros como Minera Valle Central, cuando la Ceremi de Minería se acercó a nosotros, nos presentó un proyecto hace casi un año atrás, de un proyecto de mentoras para estudiantes de minería. Le ofrecimos toda nuestra colaboración porque la verdad que nos entusiasmó mucho porque era algo distinto y algo que se necesita. Aprendimos mucho, conocimos muchas personas, los lazos que se formaron, los conocimientos adquiridos. El programa fue en sí, creo que el mejor programa piloto que se ha impartido en la región. En esta iniciativa piloto a nivel nacional, participaron los liceos Presidente Pedro Aguirre Cerda, Ernesto Pinto Lagarrigue, Machalí, Francisco Antonio Encina Armanet de las Cabras y el Instituto Tecnológico Minero Bernardo Higgins.